Miguel Ángel Revilla ha sido de los primeros políticos en asumir su derrota. Ha pasado de gobernar a quedar en tercera posición quedándose con tan solo ocho diputados. Aunque ha evitado dimitir, su discurso que escucharéis a continuación sonaba a despedida. Ha pasado de ser un político divertido y cercano a todo lo contrario. Revilla ha culpado indirectamente a Pedro Sánchez y sus pactos de su derrota, pero las decisiones que ha tomado en estos cuatro años han sido solo suyas y hoy se han visto las consecuencias. No me alargo más y os dejo con Miguel Ángel Revilla, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para estar al día de todo. Aunque un líder político tiene en las campañas electorales que autoconvencerse a veces de lo que no está convencido, porque tiene que animar a los suyos. Yo he hecho una campaña igual que mis compañeros, tremenda. De 7 de la mañana a 12 de la noche, pero yo sabía que hay ahora una marea. Las mareas son imparables y las mareas son bastante parecidas en todos los lugares, sobre todo para los lugares que tienen mar. Cuando uno se pone el sardinero y empieza a subir el agua, no te pongas a la mitad de la playa que te lleva por delante. Y cuando hay reflujo de la marea, pues pasa lo contrario. Estamos en una marea de la derecha en España, del PP y de Vox, innegable. ¡Suscríbete al canal!